¿Qué actuaciones está desarrollando la Consejería de Cultura y Turismo para apoyar y promocionar la música y la cultura de base en locales públicos de Castilla y León? Para contestar tiene la palabra la Consejera de Cultura y Turismo. Gracias, Presidenta. La Consejería de Cultura y Turismo, la Junta de Castilla y León, diseñan y ejecutan las políticas de promoción de actividades artísticas, culturales y musicales. Creo que es el ámbito en el que encaja la pregunta que usted nos presenta. Es una promoción que se lleva a cabo desde una doble vertiente. Por una parte, desde nuestra actuación en los propios centros de la Consejería de Cultura y Turismo, museos, archivos y bibliotecas, y a través del Centro Cultural Miguel de Libes y la actuación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Y, por otra parte, trabajamos también desde una colaboración institucional y la colaboración público y privada. Y así lo hacemos en diversas actividades escénicas, en la organización y colaboración en festivales a lo largo y ancho de toda la comunidad. En definitiva, apoyo y compromiso con la cultura en general y con la música en particular. Todo ello a lo largo de una amplia red de espacios públicos y de actividades como las que le he descrito. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Chávez Muñoz. Pues, señora consejera, igual no lo exprese bien, pero locales públicos es lo que dice la Ley de Espectáculos de Castilla y León, que vienen a ser más o menos salas que dan conciertos, privadas, bares que pueden dar conciertos también. Y es que lo que usted dice me recuerda a unas palabras que dice el maister, que es el cantante de un grupo vallisoletano, Arizona Baby, que dice que el único enemigo del oso es el oso. Y eso es lo que pasa a menudo con la cultura, que su enemigo principal son las políticas culturales o la falta de ellas. Señora consejera, ustedes están desarrollando una antipolítica cultural en este aspecto y nos llevan de la irrelevancia absoluta a la desaparición. Por supuesto que tenemos grupos excelentes en Castilla y León, pero se ven forzados a marchar si quieren dedicarse precisamente a la música. Y los que se quedan arriesgan hasta su bolsillo. Se lo voy a explicar en breve. Ellos arriesgan su bolsillo, así como las salas y los bares que se dedican a hacer conciertos. Porque no solamente tienen que sufrir los recortes culturales, la subida del IVA, el machaque general a los autónomos y pequeñas empresas de su partido, sino que además también tienen que sufrir la nefasta ley de espectáculos que tenemos en Castilla y León. La producción musical en nuestra comunidad es muy importante. La web especializada cilcultural.org dice que hay más de 500 bandas solamente de pop y rock en nuestra comunidad, a lo que hay que añadir otros estilos y otros tipos de música. El Observatorio de la Cultura Independiente de Valladolid muestra cómo solamente las asociaciones culturales en esa provincia, entre los años 2011 y 2013, movieron a más de 56.000 personas de público. O sea, que hay talento y hay ganas, pero lo que hay son también muchos obstáculos. Si una pequeña empresa quiere promover cultura en su local, primero debe enfrentarse al laberinto kafkiano de la ley de espectáculos. Si quiere hacer teatro, no puede hacer conciertos. Si quiere conciertos, no puede hacer un recital de poesía. ¿Por qué? Porque las licencias se excluyen mutuamente, aun cumpliendo los criterios de seguridad y de insonorización. Si además decide ser café-teatro o café-cantante, no podrá cobrar entradas. ¿Cómo pretende siquiera cubrir los gastos básicos si no puede cobrar una entrada? Pero es que además, luego está el IVA cultural, el acondicionamiento del local, está también la cuestión del nulo reconocimiento que les dan a estos locales como empresas culturales. El propio sector habla de 20 locales de este tipo que cerró en Castilla y León en los últimos años. Además, eliminaron la red café-música, que funcionaba bien y se lo reconozco, pero se han negado a sumarse a una iniciativa estatal parecida que es Artistas en Ruta, que está financiada por algunas comunidades autónomas y el INAEM, alegando que no había dinero. ¿Dónde está el dinero? El presupuesto de 2016 para promoción, fomento y apoyo a la acción cultural era de 44,6 millones de euros. Más de 20 se han ido a los sueldos de los altos cargos, casi el 50%. Además, la Fundación Siglo recibe 27,3 millones en subvenciones de capital y explotación, pero nada de esto va a cultura emergente, cultura de base. Voy terminando. Aún así, el Fácil se ha gastado 40.000 euros en su director artístico y 169.000 en prensa y comunicación. ¿Le parece que esto es política cultural? A mí me va a la tentación de pensar que ustedes piensan que los Beatles nacieron ya famosos, pero no, se hicieron en locales pequeños. En Castilla y León tenemos el talento, solo hace falta no expulsarlo. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Señoría, antes de centrarme en lo que debe ser el objeto de mi contestación, quisiera decirle que creo que usted debe distinguir lo que son locales públicos de lo que son lugares públicos de pública concurrencia. Pues lo que usted se refiere, en realidad, son locales privados. Son locales privados donde, efectivamente, se pueden desarrollar también actividades musicales y culturales. locales donde, por cierto, la Junta de Castilla y León ha hecho un especial esfuerzo para que se puedan desarrollar actividades culturales, lo cual, como sabe, hasta 2004 no estaba permitido en esta comunidad autónoma. Y derivado de una iniciativa de los propios hosteleros, del propio gremio que fue aceptada por la Junta de Castilla y León, se ha permitido esa compatibilidad entre la actividad hostelera y la actividad de espectáculo musical o espectáculo cultural. También quisiera que usted atendiese a lo que son las competencias de la comunidad autónoma que impulsan indiscutiblemente las políticas culturales y debería saber que las licencias a las que usted hace referencia son competencias de las corporaciones locales. En cualquier caso, desde el respeto a esta delimitación de las licencias, todo el apoyo de la Junta de Castilla y León a la actuación de grupos musicales en locales privados, aunque sean de pública concurrencia. Dicho lo cual, quiero señalarle que nuestro compromiso ha sido manifestado ya a los interlocutores del ámbito de las salas privadas, hemos puesto a su disposición la agenda cultural de Castilla y León para una actuación de difusión de todas sus iniciativas, lo cual, sin lugar a duda, va a repercutir en una mayor difusión y en una mayor apertura a todos los públicos, lo cual es objeto de trabajo desde la Junta de Castilla y León. Quisiera destacarle que son muchas las iniciativas que se están planteando desde la Junta en materia musical y cultural. Quisiera hablarle no solamente de la música, sino también de actuaciones que se llevan a cabo. Hay un ambicioso objetivo de 12.000 actuaciones en nuestros museos en esta legislatura, de 15.000 actuaciones en la biblioteca, que tan solo en este año la Junta de Castilla y León, en 2016, ha colaborado en más de 40 festivales musicales, algunos de los cuales usted ha mencionado, otros pueden ser el Pórtico de Zamora, el Festival de Blues de Béjar, Sonorama, Ebrovisión... Como ve, en localidades grandes y también en localidades pequeñas. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León va a desarrollar un programa amplio en toda la comunidad y, en definitiva, nosotros vamos a seguir apoyando, vamos a seguir impulsando las actividades culturales y las actividades musicales. Y si de paso podemos apoyar a todos esos pequeños grupos y podemos apoyar al sector de la hostelería, que es fundamental en Castilla y León, pues bienvenido sea. Muchas gracias. 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 Gracias.